jajaja jajaja yo la voy a preguntar yo lo puedo preguntar ¿esto es que yo tenía una tienda para que me partiera? yo les dije que me partiera me partiera de eso hago una vuelta no se me partiera yo no 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 me partiera usted. Yo no voy a ir. Yo no soy de vacaciones. No hay vacaciones. Te voy a ir. ¿Te dices nada? ¿Ago? El problema es que la especialidad. ¿Te dice Nata? Bueno, será precios, un solo precio. Serenata para señorita, para señoras, ¿O ella dice Renata para abuelos? No, no, para señorita. Ah, para señorita. ¿A mi hermana es el cumpleaños? No, no, es novia. ¿No es novia? Para señorita entonces. Pero me aseguro ayer. No hay vacana, dice ella. Ayer, no se mueve. ¿Y se te la debo? Tengo tres piezas. ¿Nada que tú te oí? Más debo? Ayer, no, no. Si, no hay vacana. ¿Tiene 30 de la moto? 30. ¿Qué pasa? Ayer se, ayer y ayer y ayer se, ayer se forzaba. Ayer se forzaba, ahí las tres piezas y las menos. ¿Por qué? ¿Dónde es la economía? ¡Y ayer! ¿Dónde es otro? ¿Y ayer? ¿Ya aguantamos? No hay problema. las 10. Ya yo caja todo eso pero las 10 ella pone las 3 piezas más que solamente una pieza y corredor guasupo. Pero ahí se agua lento y ya y más se coja ella pues se camina Ya están de cargo y ustedes me imaginas que ya están más o menos la No, ya se cargo y nadie con mis amigos de campaña. Pues cuá y pues cuante más a veces ya se cago. Antes yo iba a ir para la laga ni van a hacer su humba. Ya en todas las dos vamos a hablar del repertorio, compañero. Ya pues acá tú cojale. A mí que enderezará déjame ver... chale. Y a mí que es la luna y se va a ir y a alguien que se va a ir y se va a ir. La vida que yo te, Jaime, te coxen a invitar La vida que yo te, Jaime, te coxen a invitar La vida que yo te, Jaime, te coxen a invitar La vida que yo te, Jaime, te coxen a invitar La vida que yo te, Jaime, te coxen a invitar La vida que yo te, Jaime, te coxen a invitar La vida que yo te, Jaime, te coxen a invitar La vida que yo te, Jaime, te coxen a invitar La vida que yo te, Jaime, te coxen a invitar La vida que yo te, Jaime, te coxen a invitar La vida que yo te, Jaime, te coxen a invitar La vida que yo te, Jaime, te coxen a invitar La vida que yo te, Jaime, te coxen a invitar La vida que yo te, Jaime, te coxen a invitar Seisare y corre, corre Seisare y corre, corre Seisare y corre, corre Seisare y 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 corre Ya la hay bastante mago, pues. Se fuera, venga. Allá, pues se camina, coge, ya se va, este copa, ya está allá. Exacto. Cá, tú, eso, pues. Cá, tú, tú, tú. Anda. Anda, está como pide, o no, anda, güey, de su grita, vea. Ay, no, tú, 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 anda, señor. ¡Gracias! 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 ¿cze empezóhalas a ti? Cuatro acostumbrara conдержание ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bueno! No tengo trampa. A ver, amigo, si vende yo duviste a... ¿Déjame acá? ¿Dónde? Baila mi beba. Ay, amigo, a mi beba le calla ahí, porque tenia música bien, de barro. De barro, niña, ay, beba esa, amigo. No, a ver, te di mi beba ya, pues allá en su beba ya, último beba como ya, para no irla. Dejame, te cojo de donde hay coja, te sé con la río, vende, porque es igual tú, a mi beba, pero, eh, no me coño yo le calla. Ah, tengo después, yo gusta en su beba, porque ya se llante más. Ah, como, como se llame, como, como dice usted la ñaco? Todo yo voy leyendo, vende. Hay coche, vete ahí, la deja... bueno, les pido que en donde voy a llaman, eh, niña, no me cuestaito. Cheo va llaman? Ya. É, ahí vete ahí. Éste. ¿Vos años le coce? Ah, 17 años. 17 años. El, pues yo lloroz, que es más. Ay, me da que tu etapa, como la, no, y yo ahí, porque yo, me lloroz, ¿ne? No, ay, me da que tu etapa, tengo, eh, pues, las, seis etapa y las envié, la... Va a exagerar. Babi. Ay, no, babi. Ya listo. ¿Eh? ¿Presenta a mí, no sé? A la viola y chiquito. Ah, y anda después el problema. Déjame, ¿qué es el colegio de Estado? O bebé té. Ah. Estado me mete. O bebé té. Dios no. Si me esforita. ¿Va? Si me esforita. Ay, se va a ser de colegio. ¿Dónde lo va a estar? ¿La cuñada? ¿No se va a andar? ¿La se va a llevar? Claro. No, cuñada. ¿La se va a llevar? ¿La se va a llevar? Sí. ¿La se va a llevar? ¿De qué es el colegio? ¿Van de allá, gente? Es más, oye, cuéntame. ¿De dónde dice el coñada? Ahí está. No, 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 no. No. No, 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 no. Bueno, ahí mismo te vas a dar la... Bueno, en los moscos de gallengo, ya la estallita, que tení justamente, qué se ha preparado, qué es para la barra de... ¿Moscodores? ¿Moscosas? ¿Eh? ¿Y por ahí ya? ¿Qué es la mina? ¿Qué es tu ahí la...? Ya pues acá, pues. Haga algo especialmente para los moscodores. ¡Cuaya! Amén. 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 si vamos a salir y vamos a venir para acá y no se ve más bien yo soy para tener la la gente la gente no pierde y yo le dije eso yo le digo el padre y el padre ¿el padre? ¿la rubia? otro he visto tanto tanto Por tanto a veces mío hay gusto la farra, a veces de... o fiesteo, oi. Está ahí mío, en la... en Vipa. en Vipa la monja, mi ándela. A veces, ya, un año, tú es en Vipa, pero el buen pastor me juega con ella, ¿eh? jajajajaja A veces, ¿eh? No hay gusto, a veces, a veces, a veces, a veces, a veces, a veces, la gente ahí en tiene azteca, extraño que tiene insurance. Pero su vida no es lo mismo. Anya gente más oye eso. No vamos a cocinar. Pero no es lo mismo. Y yo te la anécdota cuando ves con la cuñaca y ya tres días. y se ve y que a tu sien le vio cariñito en vos pumisela ese color tallego que me se menan de eso. A las pinitas se forzan de pedido señora o le cuando lo hicieron ahí la porca junja eso. Uwe ala cuñaca. No, ni a ni moca si, se se cuando el de la se pide colores y no la se opinión de ese. a esas pinitas se dice. xd se hace ya oigaño, se hace ya oigaño, se hace ya oigaño, se hace ya oigaño. me vea, me vea si me veaña que digo entonces. a usted vengo a mi y ahora quiero a mi y ahora voy a invitar a la sierra y yo veaño. un momento señores. oye, ¿qué es eso si vele? ¿Cómo no? No me complace, pero ya lo habéis pedido pero no me hagas nada otra vez ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? No me encuentras al cartel Es una Es una cosa que lo mismo tengo y no me hagas nada tiempo nuevo, no me encuentras democracia Sí señor pero no me la democracia y me la democracia ¿La democracia? La democracia ¿La democracia? Lo que sí es que no me hagas nada no me hagas nada No me hagas nada No, yo tengo 38 en días ahora Jaime te tengo ¿La democracia? ¿La democracia? ¿La democracia? ¿La democracia? No, no me hagas nada porque la democracia me hagas nada La democracia me hagas nada la democracia me hagas nada y me hagas nada entonces la democracia en la introducción entonces con la democracia no me piensan e me pego a sinta y cuen, eso es para la... ahí ya pues acá... ¿A mí te nace? De para la ñemondilla, de para la ñemondilla, ya. Vale mi tañaca se acompaña a ti que ñemonditi. Pero no está mal, no estáis, 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 no estáis. ¡Ve, qué es eso! Oye, no me ven y yo me gusta mis tañacas. ¡Ay, me hace ponso el cajú afir y a opejo y a yucatúe, me voy a... ¡Sí, me voy a... ¡No va a donde llego! De por y de mar en medio apuraje y tamante Con una polca colorado, mi arcarte o yerure Eguís eres etaitá y colorado, joderá Ese llante está ahí colorado, todo arregla supe y su Liberales a la carga, mayor veros a bucay Ñamandona, Ñamandona, por el bien del Paraguay A pivente a purajita, ya hace masaje ¡Oh! ¡Yap está como hermano liberal jacolob! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, me sale espectacular! La alcaldesa del alcalde, de ese compañero, el alcalde, de ese alcalde, de ese alcalde, el alcalde, de ese alcalde, para la cuña, que la invitó a la calle. Un salido espectacular, un salido espectacular, un salido de las alcalde, que era ese alcalde. Y le dejó de decir que antes, de ir a allá. Pues hoy le pedimos título de la democracia de Siripa. Pero yo recuerdo que le pedimos la tecla que se le pedimos alcalde, que estaba en el alcalde. No me voy a decir verdad. Pero otra cosa, y simpático, es que yo me he sacado y yo me he sacado en el coche, yo le he sacado yo me he sacado. Yo le pido el coche, pero la moja, va le le y yo le he sacado y el agua, no se ha sacado. Con el año nos cogimos ni problema yo me he sacado y yo le voy a hacer la... y yo le voy a hacer un poco, ya ahora llevamos la cigarrillo, y yo voy a hacer el fuego. ¿Dónde? Si te pones a lo largo de mi vida. A ver yo en el mundo, ¿sí? Habéis gente de gente. No, 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 no. ¿Y por qué? No, 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 no. No, 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 no. Si te pones a lo largo de mi vida. ¿Qué? ¿Qué? El hombre que tiene que tener 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 Yo soy inocente ya. Yo soy pelota y recorte de comillo en Guazú. ¿Y vos tenías la boca ahí? Hoy fue atrás de esa hoja linda y fue ni niña. Es pesante. La hoja, oye, para la gente la hoja. Ya, mi amor tiene este lindo hoja. Vamos y vamos a volar arriba. Y vamos a colocar la hoja. Y que pon enhorabuja que hay una hoja. Y ahí vamos a poner mi nomine Marcela y a ti. Este dominaj va un tramo en vuelta. Es viejo que no lo βgué. Bueno, es tan grande tú... ¡Due tima filmar! ¡Due tima Lost! ¡Due tima! ¡Due tima always! ¡Suscríbete al canal! 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 una de menos experiencias y una vez se reforzando que es la primera voz ah no, no cambiando la de se puede ser la segunda de la hipogazúa ya claro, donde usted vea, yo soy solita antes de la voz pero yo voy a tratar y me sabe entonces si ella pone la segunda voz la hipogazúa ya si ella pone la hipogazúa pues yo se le pone la hipogazúa ay que lépedes no ojalá te escuchemos por el muy sabio vos acudando a ella por mi ¿eh? yo soy solita antes de la voz empecé a éste tacto, y por el muy abuelo ya yo estaba todo eso pero yo estaba triste me gustaba la primera contento que te ponía la hipogazúa me hice forzata eh ya pues entonces la pero pues estamos en la hay una forma de la nada más en la hipogazahira pero tampoco, entonces pues le hago tanto a la hipogazúa ya si pero yo quiero que te mase en ese caso lo hay a la hipogazona de la hipogazanía dejme de llegar a la hipogazina ¿Qué es lo que se llama? Cuando llegue a la sede, se vio a la sede, se vio a la sede, se vio a la familia completa y la familia de artistas para la sede, la papá por aquí, la mamá, bailarina, se vio a la sede, lo que sigue es la familia de artistas, pero la oye, la familia de artistas, una hermanita, cantante ahí, no es ni saltarin, ah saltarin, una vez o saltar por la ventana, y a ver, este por ejemplo algún y hay una paraguaya comparte, un mujer paraguaya y a calcula la 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 Amarabendo y coi, ay potante malarejo, también aguante tu lor, da areira bollepel, arejoabe y sabe el recuerdo de tu amor, ocultaba ese ticojo, necatina cuan guemí. Chao, ches. Chao.